Bandita, bienvenido a nuestro viernes de cover bandas Sin cover Eso bandita, espero que te encuentres super bien banda El día de hoy, ponte cómodo, ponte cómoda, ponte cómoda banda Porque vamos a estar platicando de unos temas que ni te cuento banda Y es que hace unos días les estuve preguntando a través de Instagram y de Facebook Que si aún no me sigues en Instagram, bienvenido, te voy a dejar aquí mi información para que lo hagas Que banda, por cierto, me encanta encontrarte, me encanta que toda la bandita que anda por aquí por YouTube Me encuentre en Instagram, me encuentre en Facebook Y también toda la banda que está en mis redes sociales Venga y forme parte de la banda que ya estamos aquí en YouTube Así que bandita, me encanta encontrarte por aquí, me encanta encontrarte en mis redes Me encanta que me escribas, me encanta leerte Así que no dudes en seguirme y por supuesto no dudes en suscribirte Si es la primera vez que me ves, hola yo soy Clausen Y normalmente te estoy cantando rolas tremendas de nuestro rock en español Pero hoy vamos a estar platicando de temas muy banda Que te mueres, te mueres bandita Banda, como te decía hace unos días a través de Instagram y de Facebook Te estuve preguntando que de qué temas te gustaría que platicáramos en el video del día de hoy Y me sugeriste temas buenísimos Y la idea principal era que yo eligiera uno de estos temas Y platicáramos de él en este video Pero la verdad banda, es que todos los temas que me sugeriste Bueno, me encantaron Así que el día de hoy voy a estar contestando las preguntas que me mandaste Vamos a estar platicando un poquito de los temas que me sugeriste Y bueno bandita, dicho esto Ponte cómodo banda, que vamos a empezar Una de las preguntas y de los temas recurrentes que me estuviste mandando bandita Fue hablar acerca de nuestro rock en español actual Así que en esa línea banda, le quiero mandar un gran saludo a Javier Aguillón Que me dice, Clau, ¿cómo está el día de hoy nuestro rock en español? Va bien, ya se estancó, hay nuevas propuestas Y también por otra parte, le mando un saludo enorme a Ulises Hermosillo Que también me pregunta, Clau, ¿cuál es el nuevo rock en español? Banda, ustedes muchos de ustedes me han hecho esta pregunta a lo largo del tiempo Que si creo que ya se estancó el rock en español Que si creo que no hay, que si creo que no hay nuevas propuestas Y bueno bandita, aquí te va mi opinión Yo creo banda, que muchas veces hemos pensado Que el rock en español está en decadencia Y está muriendo lentamente Porque te soy sincera banda, yo hay veces que lo había pensado Pero la verdad banda, es que de un tiempo para acá He decidido ir cambiando mi manera de pensar ¿Por qué? Ahí te cuento Si bien en los 80 y 90, banda, hubo este boom Esta tremenda explosión del rock en español Que dicho sea de paso, gracias a los cielos que nos tocó vivir esa etapa de bandita En menor o en menor grado banda Este boom era un movimiento que se venía gestando de años atrás Y cuando llegamos a los 80, 90, bueno ya fue su manera Como que ahora sí de tronar y de explotar Y que nos tocó a nosotros Entonces el hecho de que haya explotado en los 80, en los 90 Banda no significa que previo a esos años no haya existido el rock Y para mí entonces tampoco significa que después de estos años Tampoco haya el rock o vaya en decadencia el rock Sino simplemente para mí significa Que hay picos de relevancia en todos los géneros Si bien en ese momento cuando el rock en español explotó Fue porque las disqueras decidieron apoyar a todas estas bandas de rock Porque hubo mercadotecnia detrás Porque hubo publicidad detrás Porque hubo lana detrás De todos estos proyectos que llegaron a nosotros Gracias a estas grandes disqueras que decidieron apostar por el rock en español Ahorita como en su momento ya les tocó al rock probar esas mieles del éxito Y llegar a esos niveles tan grandes de audiencia banda En este momento pues ya le toca a otros géneros Y le ha venido tocando a otros géneros después de los 90 O sea recordemos todos estos géneros que han ido tomando popularidad El pop obviamente siempre está Pero hubo en su momento el electrónico Hubo en su momento aquí en México Hubo este auge por las bandas que tocaban como quebradita y todo esto Que no me burlo banda sino simplemente era un movimiento también bien grande También recordemos el movimiento de Duranguense que se escuchó por todos lados Al menos aquí a manera nacional en México Y en este momento a quien le toca estar probando las mieles del éxito bandita Pues obviamente es el reggaetón Pero yo creo que eventualmente pues el reggaetón pasará a otra etapa Y vendrá un nuevo género Porque vienen nuevas generaciones apostando por nuevos ritmos Y proponiendo nueva música Entonces para mí no significa que el rock en español esté muerto Más bien significa que volvió a su lugar Como que yo lo veo banda como si fuera el hermano renegado El hermano rebelde de la música bandita Entonces ya sin tantos reflectores Yo siento que el rock en español está latente Sin embargo no está tan expuesto al ojo público Ni al oído público en este caso Entonces para mí bandita el rock para nada está muerto Y lo confirmo cada vez que veo Que una de estas bandas a las cuales nosotros adoramos y queremos y seguimos Bandita siguen llenando lugares y siguen llenando conciertos Estoy hablando por ejemplo de un Caifanes Esos conciertos se siguen llenando Así que eso quiere decir que tú y yo al comprar un boleto Tú y yo al apoyar a estas bandas Seguimos manteniendo vivo el rock en español Ahora bandita otro punto que se me hace súper importante En nuestro papel de audiencia y en nuestro papel de músicos Porque sé que aquí en el canal hay mucha banda que hace música Que son músicos Les mando un gran saludo Eso me da muchísimo gusto Creo que también parte de nuestra función bandita Es abrirnos a escuchar nuevas propuestas Abrirnos a dedicarle unos minutos a escuchar una rola de alguna banda Que esté proponiendo algo dentro del rock en español Entonces por un lado nosotros como músicos También tenemos que ayudar a seguir proponiendo más rock en español Tenemos que seguir dando contenido y música a toda la banda Y que también la banda que es audiencia bandita Que nosotros también somos audiencia Aunque somos músicos también somos audiencia de otras bandas Le dediquemos cinco minutitos Le dediquemos cuatro minutitos A escuchar ese nuevo sencillo que estas bandas están proponiendo Le dediquemos a compartir el contenido de estas nuevas bandas De lo que nos están proponiendo Pero es nuestro trabajo bandita Abrirnos y no estar tan clavados De estar escuchando solamente estas bandas Porque yo eso lo cometí Ese error yo lo he cometido muchísimas veces En donde digo Tengo horas de escuchar música Y ya sé cuál es mi playlist Y escucho las mismas rolas Las mismas rolas Las mismas rolas Bandita Yo lo he hecho mil veces Pero te digo que cuando empecé a cambiar mi manera de pensar Y decir ¿Sabes qué? Tengo que escuchar música nueva No me puedo estar quedando nada más En la música que me hacía vibrar en los ochentos y noventos Porque al final de cuentas Esa música ya forma parte de mí O sea ya No me voy a despegar de ella jamás Jamás me voy a despegar de ella Pero sí tengo ganas de escuchar Cuál es la propuesta de las actuales bandas Y te puedo decir No coincido con muchas Pero sí he encontrado Uno que otra rolita Que digo Oye eso se escucha bien Oye ¿Y qué me bastó? Simplemente darle play A un sencillo que me estaban proponiendo escuchar Así que bandita El rock para mí no ha muerto Depende de ti y de mí Que sigamos escuchando nuevas propuestas Depende de ti y de mí Que sigamos comprando y apostando A comprar un boletito Para esa banda que va empezando Para apoyarlo Así como también depende de ti y de mí Que sigamos comprando un boleto Para ir a ver a estas grandes bandas Que siguen girando banda Y que siguen regalándonos esa música Que ya forma parte de nosotros De por vida Entonces bandita Te puedo decir que para mí El rock en español No ha muerto Porque tú y yo Lo seguimos cantando Porque tú y yo Seguimos vibrando Estas canciones bandita Así que depende de ti De mí también mantenerlo vivo Así que en lo que a mí depende Bandita El rock en español No ha muerto banda El siguiente tema sugerido Me lo manda Braulio A través de Instagram Braulio mil gracias Te mando un gran saludo Y me dice Hablemos de las bandas O artistas de rock indie actual Como Little Jesus Camilo VII Siddhartha Etcétera Claro que sí banda Claro que sí Brau Te puedo contar bandita Que justo estas bandas Que menciona Braulio En su mensaje Son bandas A las cuales Yo les he dedicado tiempo Para escuchar sus propuestas Y varios de ellas Me han sorprendido Gratamente bandita Entonces te puedo decir Que estas bandas Que me han sorprendido Gratamente Son por ejemplo Camilo VII Odiseo Otra banda Que en lo personal Me gustó mucho Cuando la escuché Es Beta Y la empecé a escuchar justo Porque yo en redes Sigo a Julián André Que es el hijo De Alfonso André Y Julián André Es quien toca batería En Beta Entonces Fue cuando empecé Como un poquito A escuchar A esta banda Si la verdad Es que me gustó La propuesta que traían Entonces te lo puedo sugerir Para que lo escuches Si aún no lo has escuchado Por otra parte También me gusta Por ejemplo La propuesta que trae Siddhartha Estas chicas Que forman Un grupo que se llama Ruido Rosa Las puedo Me pueden encantar Me gusta muchísimo La onda que traen Otra banda Que trae Una propuesta Muy particular Banda Y que a lo mejor Te puede gustar Es San Pascualito Rey Que ellos también Traen una propuesta Así como muy melancólica Como muy oscura Y justo a San Pascualito Rey Los empecé a escuchar Porque escuché Un No cover Sino una colaboración Que hicieron Con Eli Guerra Entonces a mí Cuando me dicen Eli Guerra Yo ya estoy ahí Escuchando lo que hace Eli Guerra Y en este caso Fue una colaboración Con San Pascualito Rey Y ya después de ahí Me enganché con esta banda Y que a lo mejor Te puede gustar Entonces banda Estas son algunas De las bandas Que te puedo recomendar Para escuchar Bandita De la nueva Propuesta Del rock mexicano No son las únicas Debo aclarar No son las únicas Hay muchas más bandas Y si tú Formas parte de una banda No dudes en dejarme Aquí abajo Tu comentario Para que la demás banda Te vaya apoyando Ahí por ahí En tu proyecto Así que aprovecha Los comentarios Y compártenos tu video Compártenos tu sencillo Y así juntos Vamos haciendo Que el rock en español Se siga moviendo Aún más bandita Que eso es lo que queremos A menos de cuenta La siguiente sugerencia Banda Es que ustedes me ponen En unas encrucijadas Que no se imaginan Le quiero mandar Un saludo A Viajero de los ochentas Que me escribe Desde Instagram Te mando Un gran, gran, gran saludo Este Pero no me pongas En estos dilemas Por favor A ustedes les encanta Ponerme entre la espada Y la pared Así Literal Banda Literal Viajero de los ochentas Me dice Quiero saber tu opinión De Héroes del silencio ¿Cuál es tu disco favorito? Y tu top 13 canciones ¿Por qué banda? ¿Por qué solo tres? ¿Por qué no me dicen Top 20? Te caes Que por cierto También le mando Un saludo A Alex Oaks Por Instagram Que justo me dice En relación a esta pregunta De Héroes Me dice que Sus rolas favoritas Son La apariencia No es sincera Rueda fortuna Y no más lágrimas Y que su disco favorito Es el espíritu Del vino Te mando un saludo Enorme Alex Entonces bandita Hablemos Derecho Hablemos Directo Las cosas Las cosas como son Manda Para mí En mi opinión Héroes del silencio Es la mejor banda española De rock en español Punto Se acabó En cuanto a mi disco favorito De rolas favoritas Yo, o sea No, qué cosa Este Qué cosa es Nuestros nombres Me encanta Nuestros nombres Me encanta Me encanta Me quedaría con ella Me quedaría con Avalancha Y Una más Amo Iberia Sumergida Sí, creo que Ay, si tengo que Estoger tres Posiblemente sean Esas tres Posiblemente sean Esas tres Iberia Sumergida Que por cierto Ya la tengo como cover Aquí en el canal La amo Amo Iberia Sumergida Amo O sea Y no nada más Son esas tres Hay muchas más Hay muchas más Y siguiendo con este rollo De las canciones De mis canciones Top banda Le quiero mandar Un saludo A el líder Que me escribe Desde De Instagram Y me dice Top de las canciones De Caifanes Que te gustan más No les digo Que les encanta Ponerme en estas Encrucijadas Banda Yo no entiendo Si yo soy tan buena Onda con ustedes ¿Por qué bandita? ¿Por qué? Bandita Ya les he contado Más de una vez Que esto de elegir Mis canciones favoritas En especial de Caifanes Banda Ay banda Es muy complicado Para mí Pero esta vez Hice un esfuerzo Y dije No me la puedo pasar Con que es muy complicado Y con que es muy complicado Así que hice un esfuerzo Muy grande Y debo decirte Que aunque todas Las canciones de Caifanes Son mis favoritas Todas banda Bueno Yo hice este esfuerzo Para poderte dar Un top De mis canciones Que me imaginé En una situación Como la que Viene alguien Y me pregunta Clau Jamás he escuchado Caifanes Dame algunas canciones Para empezar A introducirme En el mundo Caifán Bueno Yo a mí se me ocurriría Decirle Estas son las que te voy a decir Por aquí Que hasta las apunté Banda Porque dije Ya de aquí no me muevo Ya no quiero estar Piense y piense Y piense Y piense Porque si no Te voy a terminar Diciendo todas las canciones De todos los discos Así que De aquí fanes Mis favoritas Te puedo decir Que entra Como favorita Tortuga Te estoy mirando Pero nunca me caí Nos vamos juntos Quisiera hacer alcohol Debajo de tu piel Vamos a hacer un silencio ¿Cuántas llevo? Ah Se me pesó Siete ¿no? Y antes de que nos olviden Ocho Ok Ok Se me están viniendo Muchas más Más canciones a la mente Como mis favoritas Pero vamos a dejarlas En Ocho Anda ¿Puedo poner una más? Y eso es solamente De Caifanes Manda Los de Jaguars Te las dejo Para otro punto Y justo me comenta El líder Que es integrante De la bandita Que una de sus canciones Favoritas Es Viaje Astral Para mí Es una de mis favoritas Del disco De Cuando la sangre Galopa Debo decirte Y me gusta muchísimo El tratamiento Que le hicieron A la voz De Saúl En ese disco Recuerda que cuando hicieron La presentación De Cuando la sangre galopa En Ciudad de México Que fue en el Auditorio Nacional Fui a ese concierto Y fue espectacular Estar en ese concierto De Cuando la sangre galopa Y se escuchaban Tremendo Y te puedo decir Que si me das a escoger Mis canciones favoritas De ese disco En especial De Cuando la sangre galopa Te puedo decir La canción con la que abre Cuando la sangre galopa Es tremenda Me encanta La amo Es de mis favoritas De ese disco Y también De mis favoritas También están El aislamiento Viaje Astral El momento Y el último planeta Que son casi todas Con las que cierra el disco Que recordemos Que traen por ahí Una rolita escondida Cuando termina el disco Y cuando termina La canción De Viejo del Mundo Hay una canción De bonus por ahí Sacaron como sencillo La vida no es igual Sacaron como sencillo Como tú Recuerdan Recuerdan los videos De esta rola Es un disco increíble Y Viaje Astral Una de mis canciones Favoritas De esta producción Siguiente pregunta Banda Le mando un gran saludo A Antonio Morales Que me manda Esta pregunta A través de Facebook Dice Clau ¿Cuáles son tus bandas En inglés Favoritas? Banda Yo ya les he dicho Que mi amor platónico Es el rock en español Lo amo Lo adoro He escuchado Siento que he escuchado Menos rock en inglés Pero obviamente Tengo mis bandas Ultra mega favoritas En inglés Y ahí te va a pasar Yo creo que Todas estas bandas Legendarias Obviamente por respeto Las seguimos Y por respeto Las escuchamos Porque ya forman parte De un legado musical Mundial Ok Me estoy refiriendo A estas bandas Que también son mis favoritas Y que las escucho Hablamos de Queen Hablamos de Led Zeppelin Hablamos de Pink Floyd Hablamos de los Beatles Te puedo contar también Que dentro de mis favoritos Está Nirvana Metallica Guns N' Roses Garbage Me gusta mucho Ahora Te voy a decir Una banda Que me fascina Me encanta The Strokes The Strokes No saben Cómo me hace vibrar No saben Cómo me Me emociona Escuchar la voz De Julián Casablanca O sea Desde el primer Sencillo que sacaron Que fue Last Night O sea Para mí Bueno Es que era todo O sea Era la voz Era el estilo Que manejan ellos Muy de los 60's Muy de los 70's Me enamoró completamente La propuesta Las guitarras Que tiene The Strokes O sea Es tremendo Para mí The Strokes Los amo Me encanta muchísimo Muchísimo Arctic Monkeys Me gusta mucho También Me gusta mucho Una banda Que se llama Wolf Alice No sé si la has escuchado Pero escúchala Wolf Alice Me gusta mucho Me gusta muchísimo Me encanta Fiona Apple En su momento Sacó un disco Que a mí me marcó Bastante Y era Yo escuchaba muchísimo Fiona Apple El y Guerra Los principios de julio Eta Venegas Erika Badu Y luego me iba A Mago Serrera Con jazzistas mexicanas A ir a ir a ir a noriega Pero por ejemplo Fiona Apple Tiene un disco Que se llama When the Pound Oh banda Escúchate ese disco Es tremendo Escuché muchísimo En su momento También a System of a Town Otros también Que en su momento También escuché muchísimo Y que ahorita Forman parte De mis consentidos Es The Mars Volta The Mars Volta Es una locura Escuchar A The Mars Volta Así Te hierve la sangre Cuando los escuchas Entonces Un poco Son todas esas bandas Que te puedo decir Así rápidamente Que se me vienen A la mente Pero hay muchísimas más Hay muchísimas más ¿Ok? Así que Espero haber contestado Tu pregunta ¿Sabes qué banda? Espera Hay otra banda Que se me olvidó Mencionarte Y que la verdad Es que me encantan También Se llaman Grand Funk Grand Funk Es una banda Como de los 60 70 Por ahí Este Buenísimo 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 Escúchala Y luego Jimi Hendrix Y Janis Joplin Y Ah Ok Creo que esta pregunta Se puede alargar mucho Pero Obviamente Metemos a Grand Funk Metemos a Jimi Hendrix Metemos a Janis Joplin Y ya no me quiero acordar más Porque si no Pues ya no son favoritas Pero todos estos Me encantan Y nos vamos con la última Sugerencia Banda Que me lo manda OG68 A través de Instagram Gracias OG Te mando un gran saludo Gracias por sugerirme esto Me muero Me dice Clau Hablemos de Saúl Como compositor Su legado Como uno de los Grandes cantadores Ay banda ¿Qué te puedo decir? Para nadie Es secreto Banda Que aquí Admiramos Y en lo personal Admiro muchísimo A Saúl Hernández Es Creo que Gracias a sus letras Aprendí a escuchar Y a ver Y a sentir la música De una manera distinta En lo personal A mí Me parece Un compositor Único Un compositor Ay Que lo Saben Que mantiene O que lo Envuelve Este halo De misticismo Que a mí En lo personal Me encanta Para mí Es un compositor Como te digo Único Que no Yo no he encontrado Un compositor Que haga Música Escriba letras Como él Creo que el que pudiese Tener de repente Una línea Parecida Puede llegar a ser José Manuel Aguilera Sin embargo Ambos Tienen una personalidad Para escribir Y yo ser bien honesta Contigo Anda Cuando leí Esta sugerencia De hablar De Saúl Hernández Y del legado Que nos ha dejado Con su música Agarré una hoja Y agarré una bluma Y empecé a escribir Lo que para mí Significaba El legado Que nos estaba Dejando Saúl Hernández Con sus Con sus rolas Entonces te lo quiero leer Y escribí esto Definitivamente Para mí El legado Que Saúl Hernández Nos ha dejado Es único Y es irrepetible Creo que demuestra Que cuando una letra Es honesta Va más allá Del marketing Que no necesita Hablar De amor Para que tu rola Suene bien Para que tu rola Conecte Al contrario Demuestra que Una letra Necesita ser honesta Y que puede Tocar temas Que hablen De esa parte espiritual Que todos tenemos De esa parte Del alma De esa parte mortal De esa parte inmortal Que todos nosotros Vemos Sentimos Y con la cual Resonamos Eso es Algo de lo que Escribí Banda De lo que significa Para mí El legado Que nos ha dejado Saúl Hernández Para No para Ahí O sea Para mí No se detiene En solamente Esto que te acabo de leer Se detiene En un músico Que ha Dirigido Una época Dentro del rock Mexicano Definitivamente Bandita Un punto de referencia Para las nuevas Generaciones Para las nuevas Propuestas Para los nuevos Músicos Que estamos tratando De aportar Nuevas canciones Una Un cantautor Que ha Marcado Y seguirá Marcando Y seguirá Marcando Una Gran Época Del rock Mexicano Y que aún Aún la sigue Marcando Creo que es un Compositor Muy libre Creo que es un Compositor Que no tiene Ataduras A la hora De componer Muchas veces Cuando alguien Alguno está Tratando de hacer Una canción Dices Ay no le voy a Poner eso Porque no vayan A creer No vayan a decir O como voy a Decir eso O cosas así Y más sobre todo En estos temas Como que son Más viajados Y más espirituales Entonces creo que Saúl Hernández Es un compositor Muy libre Que ha sentido La necesidad De sacar Como él dice De vomitar Todo eso Que trae dentro Y Eso se transforma En una música Que nos ha marcado Y nos seguirá Marcando De por vida Así que Para mí Saúl Hernández Ahorita en este punto Ya es un Punto de referencia Es un icono Es una Leyenda Viva Del rock Mexicano Así que Larga vida Para Saúl Hernández Y para el rock En español Y obviamente Para Caifanes Claro que sí Los amamos Los adoramos Nos encantan Sí Bandita Y hasta aquí El video del día De hoy Mil gracias A toda la banda Que se estuvo Reportando Para sugerirme Estos temas Tan tremendos Y justo Estos temas Son porque Yo también quiero saber Cuáles son tus Rolas favoritas De Aredo del Silencio Cuál es tu disco Favorito Qué piensas Acerca del rock En español De las nuevas bandas Que traen propuestas Dentro del rock Y déjame saber Todo aquí en los comentarios Qué piensas de Saúl Hernández Y su legado Bandita Déjame saber Todo aquí abajo En los comentarios Ya sabes que siempre Te estoy leyendo Y siempre respondo A estos mensajitos Que me dejas Y recuerda bandita Sigamos haciendo sonar Alto y fuerte Nuestro rock En español Eso depende de ti Y de mi banda Porque tú y yo Hacemos que el rock En español Siga vivo Así que Bandita Nos vemos en el próximo video Te mando un montón De buena vibra Te mando muchísimos saludos Y nos vemos Hasta la próxima banda Bye Chau Chau